La noche está pa' un pari aventurero, gastar todo el dinero, hasta que la gente se desmaye El DJ en la piscina suena la gasolina y esta noche vamos pa' la, vamos pa' la calle, 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 calle Porque esta noche pide, calle, 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 calle Hoy amanecemos en la calle, 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 toda la gente para Calle, 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 de arriba pa' la casa y de abajo pa' la calle Vamos pa' la calle, sin declaraciones ni detalles, estoy buscando que ese pantalón te guaye Hidrátate y mátate bailando, pero no te me desmayes, que yo no voy a follarte, no me falles Andas con un par de tipas, que desde pequeñas se emancipan y no le creen a gente que estereotipan Ni pa' el carajo le gana, la jugada la anticipa, pero oigo una voz que a mí me flipa y dice Guayna bebé, ¿qué vamos a hacer? No quiero romances, lo que te quiero es comer No me traigan agua, traigan alcohol pa' beber Guayna bebé, ¿qué vamos a hacer? Que esto no pare, no pare hasta el amanecer No me traigan agua, traigan alcohol pa' beber Yo estoy bien activo, ma' dime qué vamos a hacer Vamos pa' la calle, 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 calle Porque esta noche pide Calle, 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 calle Hoy amanecemos en la Calle, 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 calle Toda la gente y pala Calle, 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 calle Y de arriba pa' la casa y los de abajo pa' la Vamos pa' la calle pa' que todos puedan ver Que yo soy de calle pero he visto de Chanel Si salgo por la mía seguimos hasta amanecer Y el after party lo acabamos en el motel Ponte el cinturón Vamos high, modo avión Camarillación Salimos pa' la calle, se siente la presión Se le ve que quiere calle La amiguita es peor, está buscando que la guarde Tú tienes hierba y yo tengo el fire Con la venga como la de Ryan Meyer Esperando que me diga pa' darle al botón Estoy saliendo de la Louis Vuitton Baby, yo tengo una preocupación Ese justi va a romper el pantalón Vamos pa' la calle, 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 calle Porque esta noche pide Calle, 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 calle Hoy amanecemos en la Calle, 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 calle Toda la gente y pala Calle, 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 calle De arriba pa' la casa y los de abajo pa' la calle Amanecemos en la Calle, 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 calle Toda la gente y pala Calle, 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 calle De arriba pa' la casa y los de abajo pa' la calle Vamos pa' la calle Sin declaraciones ni detalles Estoy buscando que ese pantalón te guaye Hidratate y mátate bailando Pero no te me desmayes Que yo no voy a follarte No me f...